¡Ven así! ¡De nada, divino, de nada! ¡Se llama Fuego! ¡Palante! ¡Qué, qué, qué! ¡A la señora Luzma! ¡Oh, señora Luzma! ¡Gracias a ustedes por su tiempo! ¡Dice la voz que trabajen los casados! ¡Por eso no me casan! ¡Ay, no más! ¡El tema del Foris! ¡Bien, nosotros sabemos de música, chingao! ¡Qué, qué, qué! ¡Señor Ray Barreto! ¡La manquera, la manquera! ¡La manquera! ¡Súbele, pinche Foris! ¡Golre! ¡Golre! ¡Vamos, ven! ¡Presión! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y ahora sigue pa'lante! ¡Ven, pa'lante! ¡Vamos, ven! ¡Lento, lento, 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 lento como el elefante Belén Pero siempre, 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 siempre pa'lante ¡Ven, pa'lante! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Ven, ven, ven! ¡Y está para mi amigo el fantomas! ¡Ajá! ¡De nada, Juanito, derruba caliente! ¡De nada! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Me voy pa' alante! ¡Me voy pa' alante! ¡Me voy pa' alante! ¡Ahoraì ahora qué? ¡Y ahora qué!? ¡Malpícame! ¡Qué calor, qué calor! ¡Quemo me quemo! ¡Agua, agua! Querían timbales Querían timbales El sonido sonoro se puso a bailar el güey Venga, venga, venga Querían música, querían música, ¿no? Ahora se chinga Ándele, Fantomas, ándele, Fantomas También el pinche Fori sabe de música, sí, señor ¡Para mi amigo Lavo! Está para mi amigo Eric Delgado Eric Delgado Macedonio ¡Y saludos para el sonido sabrosito! ¡Salpícame, corazón! ¡Salpícame! ¡Dice! ¡Viva, no! El líder de Timbalag Foris ¡Agua! 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 ¡Ya para todas las abroximanías! Andele, al ataque, Lavo ¡Al ataque, Lavo! ¡Pura Candela con el pinche Foris! ¡Viva! ¡Viva, mamut! ¡Viva con esto y a dormir! ¡Vaya! Para mi amigo de sonido Almanegra Rafita Gómez Apekelao Nicho Luz Malabó Fantomas Extravagante Pec Delgado El máquina Polinor Segura ¡Ale! Y para la señora Elena Escobedo Señor de la Salsa Rumba Caliente Alexandra de Cuba Compadre el Tiki Y Juancho del Rancho Y también Para la de los Corazones Rotos ¡Adele, Lavo! 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 Pues me faltó un temita para saludar en esta mañana a Don Gil García allá en Almoloya del Río para mi amigo.